Este es el pronunciamiento de las personas que han ganado esta noche los Premios Nacionales de Cultura 2022. Como ha sido el conocimiento público en la última semana, la Administración Chávez Robles ha proyectado un recorte del 8.40% del presupuesto asignado al Ministerio de Cultura y Juventud. En calidad de personas ganadonadas en distintas ramas de los Premios Nacionales de Cultura 2022 y en el contexto de la entrega de dichos premios, las personas que hemos firmado este comunicado y hemos circulado por redes sociales y medios de comunicación, queremos expresar nuestra profunda preocupación en torno a esa propuesta de recorte del Gobierno de la República. Consideramos que esta medida de desfinanciamiento tendrá un impacto sensible en el quehacer del Ministerio y en los servicios que este brinda, además de que redundaría en un debilitamiento del sector ciudadano como un todo. También deseamos expresar nuestra preocupación por el despido ordenado por la señora Ministra Naturibe Guadalupe Rosales, de tres de las jefaturas de órganos adscritos al Ministerio de Cultura y Juventud y de una de sus direcciones internas, sin ofrecer a las personas en cuestión ni a la opinión pública una explicación satisfactoria al respecto. Gracias.